Quisiera agradecer con todo el corazón Música Por ahí andas diciendo que el arroz está muy caro Ya subido hasta el maní, pero ya sigo diciendo Qué bueno está este país Otra cosa que se dice, que la calle está muy dura Que nadie quiere salir, pero ya sigo diciendo Qué bueno está este país Qué bueno está este país Que bueno estarte pa' ahí Que bueno estarte pa' ahí También dicen por ahí Que quien quiere coger fia'o Nadie le dice que sí Pero yo sigo diciendo Que bueno estarte pa' ahí 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 No me importa lo que digan No me importa lo que comenten Seguiré viviendo aquí Seguiré siempre diciendo Que bueno estarte pa' ahí 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 El dinero que me gano Trabajando día y noche No me da ni pa' un maní Pero a pesar de todo esto Que bueno estarte pa' ahí 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 Cada quien escoge siempre el camino que le gusta Este fue el que yo escogí, siempre seguí de diciendo ¡Qué bueno está este país! 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 ¡Qué bueno está este país!